Donar sangre es acto solidario sin par. Gracias a tales gestos, cientos de personas salvan sus vidas cada día. De ahí que la Central de Trabajadores de Cuba en Grauma haya convocado a una jornada de donaciones en saludo al primero de mayo. Hoy en todos los municipios se está realizando esta actividad de las donaciones de sangre y pensamos hacer más de 100 donaciones en el día de hoy. Tenemos también otros sindicatos que han ido adelantando las donaciones de sangre, teniendo en cuenta la necesidad que hemos tenido en la asistencia médica. No solamente va a quedar antes del primero, sino después del primero de mayo también se van a realizar estas donaciones de sangre. Las donaciones de sangre es algo importante para nuestro país. Eso es una cosa que es indispensable para salvar muchas vidas y ese es el principal motivo por el cual yo dono. Por lo que representa una donación de sangre, lo considero una obra más que de infinito amor, por cuanto una gotica de sangre es capaz de salvarle la vida a cualquier persona en el mundo, en el país, y más en el momento actual, en el momento difícil que estamos viviendo. Para mí es algo supremo. Esta convocatoria se extenderá hasta junio venidero con el objetivo de incrementar el volumen de plasma sanguíneo existente en instituciones hospitalarias granmenses. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.